¿Cuál es el objetivo de esta reunión? Lo que estamos haciendo en el país, estamos haciendo en el país una reunión con delegados de cada municipio colombiano, que está hablando de corresponder al oriente antioqueño, para que el partido vaya examinando todas sus obligaciones frente al debate electoral en octubre, examinando el plan de desarrollo, examinando qué ha hecho el gobierno que falta, examinando postulados del partido, examinando candidaturas, buscando los mejores candidatos que respondan a los grandes retos del país y buscando también allí donde hay emulaciones, los procedimientos transparentes, que todo el mundo los pueda mirar con confianza, respetar los resultados y también avanzando en el tema de asamblea y de consejos. Y ya que lo tengo acá y es un tema de actualidad, ¿qué opina lo que está pasando ahora con el caso de la Justicia Especial para la Paz, el fiscal y este que recibió esa feina? Estaba haciendo risas en tu juicio. Sí, te respondo. Infortunadamente, algunos sectores ideológicos del país han querido dominar la justicia con penetración ideológica para fallos ideológicos y con otros dos elementos, fusiles y o soboros. Es muy grave la politización de sectores de la justicia y eso es fenómeno de corrupción. Yo había dicho esta semana que nosotros hemos estado en contra de la JEP, no vemos posibilidades de derogar, pero que vamos a insistir en las reformas que necesita la JEP. Sin embargo, el exceso de la JEP, fenómeno de corrupción, puede llevar a que las fuerzas políticas que han sostenido la JEP también lleguen en un momento a declararse y transar esto de la JEP y a derogar. Nosotros vamos a insistir en el tema de reformas a la JEP. ¿Cuál sería el perfil, según usted, que tendría el alcalde que fuera obvio para esta región del Oriente Antioqueño? Responder a una exigencia nacional, total transparencia, respetabilidad de opinión pública. Responder a que se lleve a cabo un programa municipal en concordancia con el plan de desarrollo del presidente Duque, nos estamos refiriendo a una una de las principales metas que están bajo un vértice que se llama legalidad, emprendimiento y equidad. Responder a cinco elementos fundamentales del centro democrático, país seguro, con inversión privada, con política social, son dos variables mutuamente dependientes, con austeridad, transparencia y con permanente diálogo funcional. Coaliciones, por supuesto abiertos a coaliciones. Pero lo que decía, es primero el buen candidato de la coalición, porque el buen candidato es el que puede armar la coalición. Una coalición que se haga sin buenos candidatos, fracasa. Eso es más o menos el perfil. ¿Hay una inquietud en la región en estos momentos? No estoy al tanto de lo que estoy poniendo en la región en esa materia, pero su pregunta me lleva a una corta del plan de desarrollo que me parece sensata, que es crear autoridades regionales regionales de transporte. Por ejemplo, yo creo que Medellín no tiene una autoridad de transporte, no es el área metrohabitada y el metro. Esta región debería tener una autoridad única de transporte, porque es una región muy integrada. Debe haber un transporte para toda la región, un transporte administrado, aprobado, reprobado, supervisado por una autoridad única. Habla usted de las coaliciones, que no es cierta esa coalición con las FARC en el municipio de Fortín. A ver, primero, yo quiero hacer este preámbulo. Nuestra discrepancia con ese proceso es una discrepancia impersonal, no de personificaciones. Yo creo que nosotros, para discrepar de ese proceso, lo tenemos que maltratar personas de la parte. Primero, nosotros estamos en desacuerdo con las decisiones que se tomaron. Segundo, nosotros hemos estado en desacuerdo, es con la impunidad y la elegibilidad de personas responsables de delitos atroces. También hemos dicho que eso, que ya no se va a poder corregir hacia atrás, hay que corregirlo hacia adelante. Y también hemos dicho que las personas de base que están cumpliendo, el país les tiene que cumplir. Yo tomé el tema por sorpresa, pero lo manejamos tranquilamente. Me digo que hay que estar en unas conversaciones, no hay coaliciones. También te digo lo siguiente, nosotros respetamos a toda la base colombiana. Nosotros somos totalmente respetuosos de los ciudadanos de base de todos los partidos. Queremos hacer una campaña con todo el respeto, sin discurso musinámico, pero sin ofensas. Un discurso afirmativo, pero respetuoso de las personas. Y ya te dije las condiciones y términos de coaliciones. Que seguramente puede haber coaliciones alrededor de candidatos nuestros, o que nosotros nos integremos en coalición alrededor de candidatos de otro origen. ¿Y a los partidarios que nos aceptan estas coaliciones, qué es inglés? ¿Por qué son de las FARC? No, a ver, yo estoy refiriéndome de manera, mirá, no al TNFAC. ¿Por qué? Porque se crean malas... ¿Por qué son las de los partidos? No, se crean malas, se crean noticias que inducen a equívocos. ¿No? El partido hace un gran esfuerzo en un partido institucional. Por ejemplo, esta semana, ¿qué se hizo en el partido? Los precandidatos a la alcaldía de Bogotá. Tres personas de lujo acordaron un procedimiento. Se cumplió. Ganó la doctora Ángela Garzón. El partido salió a respaldar su procedimiento. Esto se hizo con toda la transparencia. Y tenemos entusiasmo. Creemos en Ángela Garzón. En su equilibrado, en su propuesta educativa. Participó en el nuevo plebiscito. Graduada en la Universidad Nacional. Fuera, fue el aconsejal de Bogotá, que participa de estas tesis. Entonces, procesos institucionales. Un partido democrático, como lo dice su nombre. Y seguir en esa tarea, estimado periodista. Gracias. 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 Gracias.